¿Cómo estaba hoy, Montes, tatita? Bueno, atención, Vía Confort celebra 61 años con 20% de descuento con tarjeta de crédito Visa y Mastercard del Banco República y también con tarjetas prepagas. Aprovecha y compra mucho más barato. Por ejemplo, una aspiradora Castle puede ser tuya por 185 dólares. Octubre en Vía Confort con hasta el 20% de descuento. Llama ya al Fono Vía, al 2... 527, 28, 8, 3. Bueno, lo adelantabas, Lu, en el arranque del programa, ¿no? Sí, hay muchísima polémica porque la presentación de la argentina María Becerra en el festival América Rockstar que se realizó en el centro de convenciones de Punta del Este, bueno, generó muchísima repercusión a nivel de la opinión pública y específicamente llevó a que se emitiera un comunicado por parte del colectivo que se llama Uruguay Es Fúnsica y a través de su cuenta oficial publicaron varios tweets en donde arrobaron al presidente de la República, Luis Lacazepo, y también al ministro de Salud Pública, junto con otras autoridades del gobierno pidiendo explicaciones y que alguien les responda por qué sucedió esto en este festival en Punta del Este. En su cuenta de Twitter hicieron un hilo, que es lo que se dice es un tweet tras otro, ¿verdad? Un relato. Dice, la normalidad debe ser para todos. ¿Hasta cuándo van a seguir afectando caprichosamente el trabajo de tanta gente? ¿Por qué poner la vacunación de por medio si no es obligatorio vacunarse? Hablemos por esta vía porque continúan sin recibirnos en sus despachos, a quienes somos los protagonistas directos del sector. Abran todo para todos. Exigimos el fin ya de los aforos limitados para todo tipo de espectáculos, ya, dicen este colectivo de artistas y de músicos que está defendiendo los derechos de miles y miles de personas que trabajan en la música. Al ministro, señor ministro, ¿por qué el gobierno sigue restringiendo el sector de la música en vivo? ¿Siguen bastardeando y limitando aforos mientras otros trabajan con total normalidad? Como por ejemplo, adjuntamos la foto del show apoyado por el gobierno de Punta del Este en el día de ayer y dicen esto porque la página web de este evento, del América Rockstar, cuenta con el logo de la Intendencia de Maldonado y con el Ministerio de Turismo. O sea, es un evento que estaba al lado, por supuesto, que tenía las autorizaciones para que se realizaran. Tocaron distintos artistas, estuvo Coti, estuvo María Becerra, estuvo Maurriqui, más de 4.000 personas estuvieron, como ven, es impresionante la cantidad de gente que hay. Sin tapa boca pedían que las personas sí estuvieran vacunadas. Y bueno, esto generó repercusiones. Ayer el presidente de la República participó de una actividad que no tenía que ver con esto, una actividad de otra cuestión, pero fue consultado sobre lo que había pasado y esto es lo que es. Antes de venir para acá, hablé con el subsecretario de Salud Pública para saber si este show tenía, si este espectáculo tenía autorizaciones departamentales y si no las tenía, en lo que corresponde al gobierno nacional va a ser multado. Otra cosa es el pedido de este colectivo, como de tantos otros, que naturalmente quieren tener un aforo mayor, que estamos estudiando seriamente la posibilidad de hacerlo. Pero sí, no quiero adelantarme, pero sí, se hizo un show como el que todos vimos en la foto y no tenía los permisos, no tenía los permisos. Y hay que actuar en consecuencia. Por eso estoy esperando la respuesta cuando nos habla acá del Ministerio de Salud Pública al respecto. Permiso de la Intendencia tenía, del gobierno departamental. El tema es que, claro, hay que ver qué es lo que se le planteó a la Intendencia, qué iba a suceder y qué fue lo que después sucedió. Sí, cuántas personas estaban permitidas, cuáles eran las foros. Cuál era el espacio permitido y demás. El tema de si las personas estarían sentadas o paradas, ¿no? Como que obviamente cambia la actitud que vos tenés frente a un show si estás sentado en tu lugar. No, no, no sé si hubo restricción al tema de llevar el comprobante de vacunación o no. ¿Pedían eso? Se supone que era un grupo para personas vacunadas. ¿Uran para mayores de edad o eran...? El torno de los veintipoquito era como la mayoría de los que estaban presentes. Pero bueno, esto genera, por supuesto, que se ponga sobre la mesa de por qué pasan estas cosas. Y hay otros que están realmente muy afectados. Hace demasiado tiempo... Están afectados y que cumplen con todas las normativas que se les pide, con todas las reglas. Que no pueden moverse nada. No es solo el músico, artistas en general, los de teatro, demás, que está con un aforo. Ya de por sí le cuesta mucho ganar dinero y vivir de eso, respetando el aforo y demás. Entonces, bueno, si esta es la situación, si ya está la pandemia, si por suerte estamos súper bien, la vacunación sirvió y demás, y se cree que esto no pone en riesgo la situación sanitaria del país, y bueno, entonces, que se abra para todos. Yo fui a ver dos espectáculos en esta pandemia. Uno fue a Lucas Hugo, a la Antel Arena, y otro fue a Agarrate Catalina. Dos espectáculos... Masivos también. ...masivos, que uno de ellos, de repente el de Lucas Hugo, te lleva al impulso de querer bailar en algún momento. La gente sentada, cumpliendo el protocolo. El de Agarrate Catalina también, porque en algún momento te lleva a parar, a querer cantar, a querer cantarte. Y con el uso del tapabocas todo el tiempo. Totalmente, aceptado en un lugar, el uso del tapabocas, entonces, se puede hacer, se puede meter gente y cumplir. Ahora, sí, si algunos cumplen la norma y otros no, bueno. Ahora, también está la supervisión de eso, porque si vos decís, está todo el protocolo, tenés que hacerlo, pero no está la supervisión... Además, es un festival que duró horas. Claro, alguien tiene que venir a decir... Que yo sepa, estaban en un VIP autoridades departamentales, estaban tías. Estoy diciendo que contaba con la autorización del Ministerio de Salud Público. Estaban con la autorización y estaban presentes, o sea, que la gente, obviamente, era visible la cantidad de gente que fue. Y sin tapabocas y sin distanciamiento, ¿no? Total. Pero bueno. Ya el día anterior en el América del Fórum, también una cantidad impresionante de gente, también, sin mayores restricciones. O sea, a ver, el presidente está pidiendo a las autoridades del Ministerio de Salud Pública cuanto antes levantar la emergencia sanitaria. Ayer lo ha manifestado que es su deseo que ocurra cuanto antes, sacar el uso del tapabocas. Pero bueno, el ministro y las autoridades tienen ciertos miedos de que no. Se habla de que este lugar, obviamente, también fue al aire libre, pero también, llevándolo a la parte deportiva, a mí me gusta el tema del fútbol, también en el estadio, también hay restricción de un aforo. Con tapabocas, todo, permanentemente, te están vigilando a ver que estés con el tapabocas puesto y llevar, además, el comprobante. Claro, el tema es la coherencia. Claro. La coherencia. Un criterio para todo el mundo. Un criterio. Claro. Unificado. Claro, totalmente. Bueno, veremos qué pasa. Bueno. Si estás buscando los mayores descuentos...